Señor, una vez más estoy aquí, necesitado de tu Palabra, porque tu Palabra es fortaleza, porque tu Palabra, Señor, es luz para mi vida. Señor, dame tu fuerza. Señor, quiero caminar contigo, quiero andar contigo, como tus discípulos te acompañaban. Así también, Señor, quiero tener esa fuerza para no apartarme de ti. En aquel tiempo tú les preguntaste quién decía la gente que eras tú. Y aquellas personas tenían un concepto bueno, pero no bastaba tener ese concepto bueno. Necesitaban saber la verdad. Tú eres el Mesías, como lo afirmó Pedro. Pero aquellas personas pensaban que eras Juan, otras Elías, otras que Jeremías. Señor, así somos las personas peregrinas en esta tierra. Tenemos diferentes conceptos de ti. Señor, ilumínanos. Ayúdanos a descubrirte que tú eres nuestro Salvador, que eres a ti a quien debemos imitar. Y así como tú atendiste a las personas, también nosotros tenemos que atender a los necesitados. Tenemos que atender a los enfermos. Tenemos que hacer lo que tú hacías para encontrarle sabor a la vida. Señor, ayúdame para que como Pedro pueda reconocerte como el Hijo de Dios vivo. Señor, ayúdame a amar a la iglesia, porque ella tiene las llaves del reino de los cielos. Señor, gracias por todos los beneficios que nos das a través de la iglesia. Gracias por los sacramentos. Gracias por el sacramento de la Eucaristía. Tu presencia viva que nos fortalece, que nos alimenta. Gracias, Señor, por la confesión a través de la cual nuestros pecados son perdonados. Gracias, Señor, por todos los sacramentos. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, le dijiste. Señor, ayúdame a reconocer la dicha de ser hijo tuyo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me fortalezcas en mi vida espiritual. Señor, que no decaiga, aunque me vea amenazado, que no decaiga, aunque me vea atormentado por las enfermedades, por la pobreza, por tantas circunstancias. Señor, tú dijiste a Pedro, los poderes del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Señor, yo soy tu iglesia. No permitas que la fuerza del mal permanezca en mí. Si en otro tiempo me ha hecho daño, Señor, que ahora viva para servirte, viva para amarte. No permitas, Señor, que el mal domine mi vida. No permitas, Señor, que los poderes del infierno manipulen mi diario vivir. Señor, yo quiero que tú seas mi fuerza. Que el poder de tu Espíritu Santo dirija mis decisiones. Que el poder del Espíritu Santo me fortalezca en mis debilidades. Señor, yo quiero que el poder de la iglesia se manifieste en mí y en el servicio hacia los demás. Señor, yo quiero ser ese instrumento tuyo para poder amar, para poder servir como tú lo hiciste. Dice tu palabra, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Gracias, Señor. Si soy fiel a la iglesia, significa que mi vida va en dirección hacia ti. Gracias, Señor, porque has dado a la iglesia las llaves del reino de los cielos. Ayúdame a entender, Señor. Que la iglesia es la manifestación de tu voluntad aquí en la tierra. A través de ella, tú me dices lo que debo de hacer. Tú me dices y me das la doctrina, el saber, el conocimiento que necesito para mi salvación. Virgen Santísima, cuida de mi salvación, cuida de mi alma, que nadie me la rebate. Que así sea.